Música Auspicia a Cristian Rosso Bingo Solidario Bloque Deportivo, en punto de noticias, ¿cómo están? Buen jueves para todos, aquí estamos para compartir el bloque de deportes y en este caso charlar con el entrenador de argentino de Marcos Juárez de Cañadense, Andrés Novara, un nuevo año en Liga Belvillense siendo entrenador de uno de los clubes importantes que tiene esa liga tan competitiva, que bueno, está muy limítrofe a lo que es nuestra provincia ahí pegadita, pero que bueno, está en etapas de definiciones ya mientras aquí estamos un poco retrasados con las fechas en la Cañadense en la Liga Belvillense se están jugando los cuartos de final ¿Cómo te va Andrés? ¿Qué tal Cristian? Un gusto Sí, ya estamos en instancias finales del primer torneo allá es un poquito más corto el torneo jugamos todos contra todos, pero dos equipos que son los que participan en la Liga A después hay otros 15 equipos creo perdón, tres equipos en la Liga B en la Liga B en la Liga B así que nosotros tenemos las 11 fechas, todos contra todos y después ya entramos en la fase final de definición cuartos de final diríamos así que bueno, estamos en esa parte clasifican los 8 de arriba juegan cuartos partido de ida y vuelta los cuartos partido de ida y vuelta partido de ida y vuelta cuarto de final, semifinal ida y vuelta y tercer final aunque haya distintos resultados si igualan en puntos digamos si igualan tal cual igualan en puntos hay tercer final en la tercer final si hay empate gana el que hizo más goles prevalece el tema de los goles tal cual Andrés, están jugando cuartos de final el primer partido fue en Marcos Juárez contra quien están jugando primer partido en Marcos Juárez jugamos contra el Bel de Belville biblioteca, club atlético, biblioteca El Bel un club bueno, con tradición último campeón buenos jugadores muchos refuerzos jugadores de Buenos Aires de B Metropolitana bueno, un club con mucha historia y con mucho fútbol en la actualidad hay un jugador destacado que se llama Barcos que estuvo jugando en selección argentina el año pasado que era de ahí así que bueno jugamos contra un equipo de mucha jerarquía de mucha historia y el primer partido tuvimos la suerte de no perder de empatar de local ahora jugamos en en cancha de Belville en cancha del Bel la revancha ¿dónde tienen que ganar? donde tendríamos que ganar sí, por un gol 1 a 0 por un gol de... ganar con un gol de diferencia pasamos a las semifinales a las semifinales tal cual recordemos que te fue muy bien el anterior torneo en el 2012 donde con un plantel con a lo mejor un presupuesto agotado llegaste a la final con el argentino Marcos Juárez sí, llegamos a la final el equipo cuando llegué yo a mediado de año había iniciado el torneo y no estaba muy bien parado en ese momento estaba peleando el descenso estaba peleando el descenso porque claro el segundo semestre se definen quienes son los equipos que ascienden y los que descienden o sea, hay dos ascenso y descenso y promoción ¿no? entonces bueno había que salir de esa instancia de la mejor manera posible y bueno nos fue bien ganamos algunos partidos agarramos una seguidilla de partido buena logramos clasificarnos llegamos a la semifinal tuvimos la suerte de hacer un pasito más llegamos a la final un poco golpeado porque hubo algunos problemitas entre equipo en definiciones agresiones y tuvimos algunos suspendidos bueno no tuvimos la suerte salió campeón el Bel y bueno llegamos bien posicionados igual a este año que decidimos el grupo de la comisión directiva decidió armar un equipo con pretensiones pero también con algunos jugadores locales que podían reemplazar a los jugadores que traíamos de refuerzo de Córdoba el año pasado así que con eso iniciamos el torneo apertura más algunos jugadores conocidos para la región como Ramírez y Casanova como Álvaro Ramírez y Cristian Casanova Cristian jugador de América el agradecimiento para la gente de América que me cedió el jugador y bueno Álvaro Ramírez que son dos chicos de Rosario que habían hecho inferior en News y que bueno nos hacían falta Ramírez jugó mucho tiempo en Montes de Oca jugó mucho tiempo Álvaro en Atlético Montes de Oca y que atajó en América y atajó también en América hace 5 años atrás me parece así que bueno y con esos dos chicos por ahí armamos un grupo de muchachos que necesitábamos en las posiciones de ellos arquero y volante izquierdo necesitábamos como para tener un equipo competitivo y dar pelea en tu experiencia como técnico no desconozco que has dirigido por varias partes del mundo inclusive y ahora te toca esto de estar en Liga Belvillense ¿con qué club te has encontrado con Argentino Marcos Juárez? ¿cómo es esta experiencia Andrés para vos? es un club realmente muy serio muy distinguido con unas instalaciones muy cómodas muy lindos con distintos complejos una parte de cancha oficial y cancha auxiliar en un paraíso que se le llama que vendría a ser una villa y después tenemos un complejo de entrenamiento que bueno tenemos cinco canchas para entrenar iluminadas con riego con lindos vestuarios y después la parte social del club donde fue siempre donde estuvo siempre instaladas las canchas de tenis los gimnasios así que sinceramente me encontré con un club muy muy organizado con gente que le gusta mucho el fútbol y que nos hace sentir muy muy cómodo la verdad que está bárbaro ¿a qué hora el partido el domingo del finitorio? el partido empieza a las cuatro cuatro de las tarde el partido empieza a las cuatro estamos preparados para eso te digo que la gente trabaja en fútbol hoy por ejemplo está probando chicos de categoría divisiones inferiores el club atlético Talleres de Córdoba Talleres que ha ascendido otra vez a la B nacional estamos en un ratito estamos en el predio bueno supervisando y pegándole una pasadita de vista a lo que son los jugadores de divisiones juveniles y algunos de divisiones infantiles también muchas gracias Andrés mucha suerte para el fin de semana gracias a ustedes Andrés Novara técnico cañadense con una gran campaña actualmente la liga belvillense dirigiendo a argentino de Marcos Juárez seguimos con más en Punto de Noticias de Marcos Juárez y de Marcos Juárez CC por Antarctica Films Argentina